Un escritor que además es un activista por los derechos de las minorías sexuales, participa de un conversatorio en Iquique. El público reflexiona sobre la discriminación y asume posiciones de suyo difíciles. La primera vez que estoy cerca de él, lo sigo por Twitter, por año le digo todos sus libros y primera vez, o sea, que la municipalidad lo haya traído gratis, también fabuloso. Estoy contento de que se produzcan estos eventos acá en la región, yo creo que es súper importante poder acercar la cultura a la gente, ojalá que se llene mucho más cuando traigan a otros personajes de este nivel. Soy una fiel lectora de sus libros y de verdad que conocerlo y verlo personalmente es mucho más motivador, súper motivador. Un escritor reconocido, admirado y también controversial acude a una invitación de la municipalidad de Iquique para iniciar un ciclo de encuentros con el mundo de la cultura. La idea es un poco aprovechar las ganas, porque usted vio que si bien no estábamos repletos, pero había gente, y que tenemos que acercar la cultura a la ciudadanía. Lo hicimos con los chicos de enseñanza básica trayendo a Mauricio Paré para la primera feria comunal del libro, que tuvo una aceptación bastante buena. Y bueno, el alcalde dijo que viene ahora para la enseñanza media, justo Pablo Simonetti estaba lanzando un libro, pero quería recorrer, porque acá se parte, es parte de Iquique, pero ya le llamó la atención a él y a la editorial iban a hacer una gira. Se dio la coincidencia de que partí la gira nacional con Iquique, era un trabajo que veníamos haciendo desde antes, pero con el lanzamiento de Desastres Naturales se fue dando también de ir a otras ciudades. Y me parece que es algo que nosotros los escritores le debemos a nuestros lectores de regiones, que es que podemos acercarnos a ellos. Pablo Simonetti, que acaba de lanzar su novela Desastres Naturales, sostiene una conversación con su presentador en el Salón Tarapacá, y manifiesta, sin ambajes, algunas temáticas que le han preocupado durante toda su carrera. Me gustó cómo abordó el tema que era, que tenía que salir de su heterosexualidad, de su homosexualidad, y bien, bien, una persona, sus novelas con un vocabulario muy fácil de leer y entretenido, muy entretenido, muy coloquial. En Desastres Naturales, el escritor vuelve a escarbar en la propia historia familiar, la figura paterna y la accidentada geografía de nuestro país, como telón de fondo y metáfora de su sexualidad. Una sexualidad que reivindica una y otra vez, y que defiende a rajatabla, con mayor razón cuando un expresidente se pronuncia sobre la adopción de niños por parte de parejas homoparentales. A mí me parece que los presidentes de Chile tienen que dejar de hablar en primera persona, como decir, yo creo, yo siento. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de la vida de todos y de todas. Cuando él dice, yo creo que un hijo tiene el derecho a un padre y una madre, está hablando desde un estereotipo, porque la vida es más diversa que eso. Y hay muchos niños que están en las casas de adopción que podrían perfectamente estar en un hogar que los acoge desde oportunidades, desde amor y, bueno, y también una figura de autoridad, y que pueden ser dos madres y dos padres, y que hoy día, por esta especie como de imposición a priori, no alcanzan a llegar a esos lugares. Para quienes acudieron al conversatorio, el tema, además de insolayable, sirve para conversar sobre homosexualidad y cómo la hemos enfrentado como país. Nosotros estamos años luz con respecto a eso. Y, bueno, yo, como te digo, lo sigo en Twitter y lo sigo a él justamente por su movimiento. Tengo muchos amigos, muchas amigas que son gays, que de hecho tienen hijos, y ojalá, o no sé, con un apoyo, un apoyo condicional. Y si él tiene la voz para salir por todos nosotros, mejor, mejor todavía. Es algo de la realidad actual. O sea, es un tema que en estos momentos mucha gente todavía discrimina, pero está en la sociedad actual. Y nosotros, si trabajamos con niños, tenemos que ver el comportamiento de ellos. Entonces, realmente fue bien interesante y él es muy espontáneo. Dice las cosas como deben ser, pero sin ninguna maldad. Y eso es algo bueno. Pablo Simonetti, quien fue presidente de la Fundación Iguales, asume que los jóvenes están cambiando su forma de abordar estos temas y que la gran deuda la tienen las generaciones pasadas. Los jóvenes están más llanos y están más preparados hoy en día para abordar esos temas. Nosotros no. Y yo creo que nos va a costar muchísimo. Ya nos va a costar muchísimo aceptar y hablar esos temas. Pero los jóvenes no. Y qué bueno, qué bueno que sea así. Ya ha cambiado bastante. Hay algunas personas que igual pueden pensar un poco erróneos, pero ya eso va en cada uno de cada familia, yo creo. Pero, no, yo creo que ahora la juventud ha cambiado un montón. Si ahora está más abierta que antes. Ellos lo aceptan. Y además que dentro de sus compañeros se da el caso de algunos y se aceptan, o sea, no lo rechazan, no tiene discriminación como en la época nuestra, que sí era discriminado. Hoy en día hay un progreso bastante fuerte respecto del tema. Yo estoy en una generación en que los cambios son bien aceptados y se tratan de integrar a la sociedad. Así es como veo el tema de la homosexualidad en general. El escritor también habla sobre la ola migratoria que vive nuestro país y reivindica el rol que han jugado en nuestra historia aquellos que se han afincado en Chile. También la inmigración latinoamericana, y esto es algo que he conversado con gente del tema, hay una componente de racismo muy fuerte, que está disfrazado de xenofobia, como diciendo me incomodo, pero el problema es que sean morenos. Y ahí es una situación que Chile, para Chile quizás es nueva, porque siempre se sintió que la raza chilena era homogénea, pero nosotros los chilenos siempre hemos sido racistas, hemos sido racistas con los propios chilenos. Una jornada intensa con una nutrida concurrencia en el Salón Tarapacá que abre la puerta a la conversación sobre temas que pertenecen a este siglo. ¡Gracias!